Muy buenas mis orquidiófilos, hoy les quería presentar esta especie que se llama Prostechia radiata, también conocida comúnmente como orquídea conchita, y pues esta orquídea es una orquídea bastante valorada, como pueden ver sus flores, sus flores son de color verde, entre verde amarillento a verde blanquecino, y como pueden ver en el abelo es color blanco con verde y amarillo, y tiene como un pequeño sombrerito que es en forma de una concha, que tiene rayas entre púrpura y morado, y pues esta orquídea tiene fragancia, por eso es muy valorada y muy comercializada, porque es lo que todos buscan en una orquídea, un buen tamaño, que tenga olor y que tenga muchas flores, y pues esta es muy recomendada, esta es una Prostechia radiata, y la podemos hallar en las selvas, desde las selvas bajas inundables, hasta las selvas altas perinifolia, y pues esta se logra dar en la península, la podemos hallar en Campeche y en Quintana Roo, no está de manera silvestre en lo que es el estado de Yucatán, no la podemos hallar, en el estado de Yucatán solamente podemos encontrar la Prostechia botiana, que es orquídea jirafa, y pues es la única que se encuentra de manera silvestre, y esta pues es muy bonita, tiene fragancias y aromas desde olor a miel, hasta olor a cítrico, y pues esta dio varias flores, como ven, dio en total de entre 5, como 5 florecitas dio, y pues esta es la planta, sus pseudobulvos son bastante grandes y suculentos, varias hojas, y pues esta en sustrato, en un buen sustrato, para orquídeas, y pues esta orquídea me llama mucho la atención, por la forma que tiene de un calamar, parece también un calamar, y pues si les gustó el video, ya saben, compartanlo, denle like, y click a la campanita, para que siga compartiendo y mostrándoles más, acerca de las orquídeas, de las orquídeas que se dan en México, en clima caliente, y pues esta orquídea, como ven, es este, muy bonita, muy bonita, la verdad, y pues nada, aquí les mostramos sobre esta orquídea, y como saben, pues está bastante distribuida, en lo que es Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, hasta en Puebla, y la podemos hallar también en San Luis Potosí, y realmente es una orquídea que vale la pena, muy aguantadora, muy bonita, con aromas, tamaño mediano la flor, y pues nada, sería todo acerca de esta orquídea, si les gustó el video, ya saben, compartan, denle like, suscríbanse, si no están suscritos, y clica la campanita, para que le lleguen mis nuevos videos, y estemos pendientes, los dejo aquí, Ben y Roots, fuera.